El crecimiento demográfico de la ciudad por años ha planteado enormes desafíos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que no han podido ser superadas por los distintos gobiernos municipales. A medida que la población crece, la ciudad continúa creciendo de manera desordenada, sin planificación, con poblaciones asentadas en zonas de riesgo, sin control alguno de las autoridades. Felizmente, a propósito de conmemorar un aniversario más de Managua, muy importante por supuesto, es ocasión para reflexionar de los desafíos que tenemos como ciudad en sus aspectos urbanos, un lugar de convivencia de sus habitantes, pero también desde su desarrollo económico y social desde ese punto de vista integral. Y Managua tiene grandes desafíos. Lamentablemente, Managua es un desorden. No hay una planificación urbana que vaya siguiendo el patrón de crecimiento que tiene la ciudad. Es una ciudad muy sucia. Es una ciudad bastante insalubre. Ir a las terminales de transporte aquí en Managua da pena, lamentablemente. Queremos hacer Managua turística, pero algo que es fundamental no lo resolvemos. A pesar de que hay cualquier cantidad de recursos para esto, yo creo que las autoridades de Managua actuales y futuras tienen que ponerle más énfasis y acoger sugerencias que han dado expertos en estos temas para que efectivamente retomemos un camino de desarrollo ordenado que sea de beneficio para los habitantes de Managua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!